Muy, muy, muy fuerte. Nosotros el año pasado no pudimos venir, pero venimos desde toda la vida. O sea, yo vengo desde que tengo tres años, tengo 37, y esto le pasa a un montón de gente que está con nosotros. Para nosotros vivimos la fiesta como si fuese propia. Nos sentimos parte de la villa. Así que espectacular. La verdad, increíble. Decíamos parte de la emoción, porque el hecho de hace poquito, digamos, algunos meses atrás nada más, que no dejara físicamente Lawrence, pero que su impronta y todo lo que ha significado para Villa Canaverano estuvo presente en esta edición a través de ustedes. Totalmente, totalmente. Te voy a contar una anécdota que me toca de muy cerca. Yo con Lawrence veníamos acá a Villa Canaverano tres, cuatro veces por año, además de la fiesta. En cualquier momento del año, él me decía, ¿vamos a la villa? Dale, vamos. Porque la villa para él era todo, era todo. Tenía su corazoncito con Escocia y tenía su corazoncito con la villa. Y eso era lo más, era lo más. Él, cuando le decía Villa Canaverano, le brisaba los ojos. Así que sí, para él era lo más y tratando de acompañarlo durante toda su vida. Y bueno, ahora nos queda el legado de tener que seguir con el corazoncito, obviamente, de Villa Canaverano. Bueno, ya prendiendo la partida, ¿no es cierto? Pero también como para disfrutar un poquito de estas horas. Nos estamos yendo ya. Estamos con las balijas en las manos, casi. Pero sí, 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 sí. Disgustando las últimas cervezas que hay, el último Pancho con Chucrut. Y bueno, sí. Lamentando que se nos acaba el fin de semana largo. Y bueno, espero que el año que viene nos veamos pronto. Gracias.